El partido automático Maio Sham corre fuera de las apuestas cuando seguimos esperando que le den frente al partido automático por fuera está el número 13 también 3.318 apostado en Trifeta y seguimos esperando se dio la salida ya salió lento el ejemplar Nancho rápidamente por la parte de afuera se va la punta Super 9 con Balú en el tercero top 10 adentro se viene acomodando también Estefana cuando faltan 1.100 metros Estefan Balú afuera Super 9 van a disputar la punta por el centro se va la punta por una cabeza Estefan en el segundo lugar se le acomoda el ejemplar y el nono en el tercer puesto afuera está Balú Super 9 está en el cuarto lugar después trata de mover el mensajero por la parte interior afuera viene avanzando el primo mayor dejaron el pote de los 800 metros adelante se va el nono Balú está segundo Estefan tercero Super 9 está en la cuarta posición después viene avanzando el mensajero por la parte de afuera el primo mayor adelante se va siempre por un cuerpo el ejemplar Balú en el segundo lugar por la parte interior sigue el nono en el tercer puesto se viene acomodando por la parte de afuera el ejemplar número 7 el primo mayor cuando faltan 300 metros adelante está Balú segundo sigue el nono en el tercer puesto viene avanzando el primo mayor adelante se mantiene Balú en el segundo lugar el nono en el tercero trata de mover el primo mayor afuera adelante está Balú el primo mayor por la parte de afuera viene a retarlo Balú se defiende el primo mayor por la parte de afuera viene a buscarlo adelante está Balú el primo mayor por fuera acercándose a la meta Balú logró la victoria sobre el primo mayor el tercer lugar se lo llevó adentro apareció siempre el ejemplar el nono allá con el ejemplar minero de oro más atrás Estefan con burrito loco en el último lugar todo el tiempo bien la es el tercero el tercero lo que más Gracias.